La semana pasada estuvimos conversando con Soledad Texido, presidenta ejecutiva de la Fundación Pro Humana, acerca del reciclaje. Y son tantos los temas que queremos seguir conversando contigo, Soledad. ¿Cuesta mucho cambiar nuestros hábitos? Yo creo que sí. Yo creo que es difícil cambiar los hábitos porque significa un acto, tal vez muchas veces, de cambiar de una posición cómoda en que uno está. En general, las personas tendemos a quedarnos instalados en esas situaciones que nos hacen la vida más fácil. Y si uno quiere evolucionar y las sociedades quieren evolucionar, requerimos de que cada uno de nosotros hagamos un proceso reflexivo de introspección en vernos como una persona, como un niño, que puede ser un mejor ser humano, pero además de eso puede ser una mejor sociedad. Cuando hacemos ese clic, yo creo que empieza a pasar el cambio. Pero en general las sociedades, diría yo, y Chile también, ha costado que cambie. Porque, como decía antes, es más fácil quedarse en ese lugar más confortable. Y en ese sentido, nosotros, uno de los otros documentales que trabajamos fue sobre la alimentación consciente. Porque no hemos dado cuenta que hoy día hay una cierta irresponsabilidad de nosotros mismos en ser poco cuidadosos, poco conscientes de ese alimento que estamos poniendo en nuestro cuerpo. Y muchas veces comemos esas cosas y nos hacen mal, nos caen mal. Entonces es una invitación a que las personas empiecen a reflexionar que el acto de comer tiene que ver con un acto también de desarrollarte como ser humano. Y si tú tienes hijos, tiene que ver justamente en que tus hijos sean seres más plenos. Porque una alimentación sana se expresa en tu corporalidad. Y ahí invitamos a Catalina Valdés a hacer un recorrido en lo que significa alimentarse conscientemente. Y esto no quiere decir que tenemos que consumir productos orgánicos. Porque cuando hablamos de que hay que ser conscientes de la alimentación, tendemos que decir, bueno, pero es que quieren que comamos productos orgánicos, quieren que nos convertamos en vegetarianos. Y no es eso. Es una opción de alimentarte bien. Bueno, puede ser consumir productos orgánicos, puede ser convertirte en vegetarianos, puede ser seguir la corriente ayudevica en alimentarte. Pero eso es una opción que tú haces después de un tiempo en que tú decides hacer transformaciones en tu alimentación. Pero lo importante es darte cuenta de que tú puedes actuar sobre tu cuerpo, que puedes cuidarlo, y de la misma forma estás cuidando también el entorno. Porque ahí sale el tema, ¿no es cierto?, de hoy día, de lo que está ocurriendo en nuestro país, que es el tema de la obesidad. La obesidad afecta a los individuos, pero también afecta a la política pública, y afecta los costos, ¿no es cierto?, que tiene para un Estado al enfrentar esa cantidad de personas con problemas alimenticios. Que no solamente, ¿no es cierto?, sobrepeso, sino que son problemas al corazón, son problemas de diabetes. Y eso es muy costoso para todos nosotros. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta, y ahí vuelvo, de que uno más uno, como es el nombre de los movimentales, ¿no es cierto?, hace de una sociedad, y hace de una sociedad con mayores equilibrios, porque hacen un infinito de personas, de personas conscientes que se alimentan adecuadamente, van a ayudar a que tengan mejores vidas, pero van a ayudar, ¿no es cierto?, a decrecer en la necesidad de la política pública que se orienta al área de salud, y tendremos recursos para destinarlos a otras cosas, para generar más equidad en nuestra sociedad, por ejemplo, para generar mejor educación y otras instancias. Qué interesante todo lo que estamos conversando, Soledad, porque, ¿sabes qué me lleva a pensar, además del título de la serie, que es Mis acciones sí causan efecto, de la importancia y la individualidad de cada uno de nosotros como personas, porque a veces uno habla de la sociedad, y en el fondo somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Qué te parece que veamos a continuación el capítulo, donde Catalina Valdés nos va precisamente a enseñar cómo alimentarnos conscientemente?